Acoplar los estilos para ver una buena pelea, ahí va para adelante el mexicano, repele muy bien el castigo con su jab de izquierda, el peleador europeo, este hombre de Dinamarca tratando de aprovechar su mayor estatura y alcance y ese va a ser el dilema para el mexicano Braulio Ávila, poder entrar a la distancia en donde puedan llegar sus golpes, está más chaparrito, tiene los brazos más cortos y esa va a ser la gran prueba para Braulio, su habilidad, su rapidez, su velocidad estarán a prueba, los dos ya se conectaron con solidez, hay una buena derecha a cargo de Seylan, el peleador europeo que conectó un derechazo sólido sobre el rostro del mexicano Braulio Ávila en este primer episodio movidito Ricardo Finito López. Aquí el punto será donde tiene que Braulio Ávila mover la cintura a los lados para poder entrar a la guardia de este peleador de Dinamarca apoyando al equipo germano, mover la cintura a los lados y así subir con golpes curvos para poder frenar, porque vaya que está rápido el germano. Ahí buscando penetrar en la guardia del boxeador europeo, el mexicano con buena técnica, con rapidez, pero es muy valiente este Denis Seylan y va para adelante sin importarle si lo reciben con algún golpe sólido y me parece que a Braulio le está fallando la cinta para tratar de destantear a su rival, cerrar la guardia para intentar al momento en que entra el peleador europeo recibirlo con golpes que lleguen a su objetivo y ya está sangrando por la nariz el mexicano Braulio Ávila en este primer capítulo de la contienda, Javier Sagún aquí en TDN. Sí, avasallando y dominando este primer episodio con cierta claridad Denis Seylan y sí, no ha podido encontrarle la forma de meterse Braulio Ávila a una defensiva, a un rival de brazos largos que maneja muy bien esa circunstancia, tiene a raya al nuestro Braulio Ávila. Se está terminando este primer episodio y con muchos problemas para que sus golpes lleguen a su objetivo, Braulio Ávila, a ver cómo cambia la tónica de la pelea a partir del siguiente round, porque aquí se van a descansar un minuto, está bueno el combate, muy interesante, y se le está complicando la pelea a Braulio, un estilo complicadísimo el de Denis Seylan, el danés que representa Alemania. Esta es la esquina de Braulio, se han optado desconcertados francamente, tendrá que darle instrucciones en su esquina, el profesor Bolivia, porque no ha encontrado la fórmula, el plazcaldeca para meterle las manos a su oponente y en contraparte, pero creo que no, mientras no ha podido Ricardo meter las manos, hasta de tal manera que acuse de recibo el alemán, bueno, el danés que representa a los alemanes, por su parte Denis Seylan se siente en sus manos cuando se las mete el mexicano. Nada fácil para mexicano, Braulio Ávila debe mover la cintura, entrar al terreno corto que es el que mejor le conviene en esta pelea pactada a cinco episodios, Francisco Bonilla ya le dijo que entre, que ataque, que esté en la distancia corta cuando está todo listo, para que suene la campana de este segundo episodio, segundo round, Javier Sagún Campos. Gracias Ricardo López Nava, vámonos, 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 este es el segundo episodio. Repitiendo con la mano izquierda, Braulio, le dicen que mueva la cintura, y simplemente marca, ven al danés, un hombre de brazos largos que simplemente pinta que él, mismo baja demasiado, dobla mucho por la cintura, las propias piernas, pero es el que va hacia adelante, es el que va caminando, tratando de calcular lo que hace Braulio, que no ha podido meter las manos, no ha podido detenerse para meterse en la guardia de un hombre que ahora levanta muy bien, muy, muy bien la guardia, y impide con eso, e impide con eso que Braulio le meta las manos, una mano izquierda, sólida, vuelve a sangrar por las fosas nasales, el nuestro en una pelea que se ve complicadísima, Ricardo para Braulio. Sangrando de la nariz, aquí se va la lona, no cuenta como caída oficial, se fue a la lona de Nisei Lan, un peleador difícil, este jovencito, que ha marcado bien la distancia, que va hacia el frente, pero siempre proponiendo un boxeo, con mayor estatura, mayor alcance, aquí lo separan, Braulio sigue sangrando de la nariz, por momentos lo reciben, lo contragolpean, él debe mover la cintura, y atacar con golpes curvos, en la distancia corta, ahí es donde debe aprovechar. Y aquí se torna forcejeada la pelea, como Braulio se quiere meter a la guardia, a su oponente, opta por esto, Seylan por jalar, por inhabilitar los movimientos del mexicano, con los dos brazos. Marca simplemente con la izquierda, muy lejos le queda su oponente, y ahí trata de meter la mano derecha a la izquierda, abajo la zona hepática, Braulio vuelve a meter a la izquierda, pero no logra, insisto, hacer daño, en este Dennis Seylan, que le da la vuelta, y que ahora está simplemente sobrellevando la pelea, aunque cuando mete sus puños, se sienten mucho más Lalo Camarena, que lo que ha podido hacer Braulio Ávila. Sí, y Braulio me parece que comete el error de atacar muy franco, no mueve la cintura, para tratar de penetrar en la guardia de su rival, intentar alguna pinta, ahora sí mueve la cintura, se agazapa, y dispara los golpes volados, pero así frontal va a ser muy difícil, porque el europeo ya se dio cuenta que estirando el brazo, echándose a los lados o hacia atrás, ya repele fácilmente el castigo, y es tan rápido como el mexicano Braulio Ávila, este Dennis Seylan de Dinamarca. Sí, larguirucho, pero sí también rápido, y siempre muy atento a la defensiva, ahí tiró el bolo punch con la mano derecha, alcanzó a meter el puño sobre el rostro, de Braulio que tira una maquinita en el corto espacio, metió las dos manos, y se acabó el segundo episodio. Se terminó este segundo episodio, y bueno, mayor experiencia para Braulio Ávila, medallista panamericano, pero no ha podido entrar al terreno corto, moviendo la cintura como se debe, para poder conectar ante este hombre, Dennis Seylan, que vaya que se le ha hecho difícil, dos rounds prácticamente dominados, ligeramente por el peleador, que representa al equipo germano, y debe tener mucho cuidado Braulio Ávila, en cada momento que ataca, porque si entra de manera frontal, como vemos aquí en la repetición, puede ser, puede ser contrarrestado su ataque, por esta forma de recibirlo, mayor estatura, mayor alcance del peleador germano, eso es lo que debe hacer Braulio Ávila, atacar y atacar, cuando los jueces tienen arriba, casi parejos, ¿verdad Eduardo? Dos tienen empatada la pelea, y uno más tiene adelante a Braulio Ávila, lo que me parece no está muy acorde, a lo que particularmente hemos visto, en estos dos rounds, aquí está el tercero, ya sonó la campana, y vamos a ver cómo reaccionan, ambos contendientes en esta pelea, va para adelante ahora, el mexicano Braulio Ávila, moviendo la cintura, lo puede destantear, intentando ahí con golpes volados, los golpes curvos, y también tratar de tocarlo, a través del uppercut, cuando el boxeador de Alemania, el danés que representa Alemania, busca el cambio de golpes, se agacha, se agazapa, y ahí también puede recibirlo, con un gancho ascendente, el peleador mexicano Braulio Ávila, pero es listo, este Denis Eiland, tiene buen estilo, y está aprovechando, esa ventaja de la estatura, para tratar de llevarse la victoria, aquí en el foro Polanco, desde donde transmitimos, a través de TDN, ahí está la combinación del mexicano, ahora sí con rapidez, la izquierda y la derecha, buscando el rostro de su rival, arrancó bien la ofensiva, con el recto de mano derecha, sobre la cara de Eiland, ahí trata de protegerse, el peleador europeo, y atención, con la condición física, por la altitud de la Ciudad de México, estos boxeadores, vienen de Europa, de un largo viaje, le cobró factura, el viaje a México, a los boxeadores mexicanos, que fueron a pelear a Bacú, donde México fue barrido, y bueno, pues ahora tratar de aprovechar, todas las ventajas, que significa, actuar como local, este es un buen round, me parece el mejor round, hasta ahora, para Braulio Ávila, ahí contrarrestando, la estatura de su adversario, se le pega como lapa, intentando el combate, cuerpo a cuerpo, y ahí lo recibe, muy bien, con un gancho izquierdo, otra vez, con la izquierda, sobre el rostro, del peleador de Dinamarca, que parece que empieza, a perder terreno, en la pelea, Ricardo Finito López, conectando bien, con esos izquierdazos, al rostro, del peleador, que representa, al equipo germano, con todo hacia el frente, salió en este tercer episodio, Braulio Ávila, se nota ya cansado, Denise Eiland, situación que tiene que aprovechar, aquí el mexicano, moviendo la cintura, no darle tiempo de reposo, atacar, cerrarle las salidas, y buscar toda la pelea, en el terreno corto, ahí con el jab de izquierda, en avanzada, la zurda, y el remate de derecha, y ahí en corto, es donde aprovecha, para despacharse, con la cuchara grande, que buena derecha, gancho a la cara, del peleador danés, que de inmediato, resintió el impacto, del mexicano, el tlaxcalteca, Braulio Ávila, me parece Javier, salvo tu mejor opinión, el mejor round, hasta ahora, para Braulio, si, yo si creo que en este episodio, ha dominado, ha sido el que ha tenido la manija, ha dejado de presionar, Dennis Zeylan, y eso, le ha, valido justamente, lo que ha ocurrido, y que se ha relatado, en este episodio, mejor el mexicano, el mejor round, para Braulio, aquí terminando, a base de combatividad, se acaba, el tercer round, de esta pelea, con buenos dividendos, para el de Tlaxcala, sigue sangrando, de las fosas nasales, Braulio Ávila, en un combate, donde en este tercer episodio, vaya que dominó, los jueces, y empiezan a ver, diferente, la pelea, y aquí vemos, a Francisco Bonilla, el director técnico, de la selección mexicana, Los Guerreros, donde le está dando, instrucciones, que vaya hacia el frente, que conecte, a la zona empática, cuando vemos, la repetición, de este tercer episodio, que si, dominó, y vimos, mermado, a este, peleador, de Dinamarca, apoyando al equipo, alemán, Dennis Zeylan, que lo vimos, que empezó, a disminuir su trabajo, pero aprovechó, bien el mexicano, que debe cerrar fuerte, en este cuarto, y quinto episodio, si se quiere llevar, la contienda, pues ahí está, la puntuación, de los jueces, es la puntuación oficial, aquí no hay, tarjeta, ni nada extraoficial, es todo oficial, de parte de los jueces, y aquí está, el cuarto round, Javier Zagún, gracias Lalo Camarena, así que vámonos, 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 este es el cuarto episodio, va a seguir presionando, no debe dejar lugar, a dudas, que bien metió, ahí la mano derecha, a las costillas, de Dennis Zeylan, cuidado, sí claro, en ese deseo, por ir hacia adelante, adelanta la cabeza, Braulio, y ahí se amarra, no la manda, Pelé, está encorcejada, duda, ríspida, levantó demasiado, la cabeza, Dennis Zeylan, alcanzó a golpear, a rasparla, sobre el rostro, de Braulio, que aquí vuelve, a soltar las manos, ya no es Dennis Zeylan, el hombre que va, soltando la mano izquierda, y que va hacia adelante, que va caminando hacia adelante, le cambió el destino, a la contienda, Braulio Ávila, ahí está otra vez, parece que le está cobrando factura, justamente lo que señalabas Lalo, la altura, a Dennis Zeylan, ya no es el mismo, no son las mismas piernas, ni es la misma rapidez, desde Fuller, lo aprovechó bien, en el round anterior, Braulio, pero otra vez, está cometiendo, el error Braulio, de abrir ataques, con golpes de gancho, con golpes volados, y provoca esto, en lugar de intentar, con el jab, tirar combinaciones, abriendo el ataque, con el jab, y con golpes rectos, que le dieron muy buen resultado, y ya teniéndolo cerca, ahí en corto, como ahora lo intenta, entonces, sí buscar los golpes volados, a la cabeza del peleador, de Dinamarca, y entró Braulio, y se quedó, a una distancia, propicia, para la segunda derecha, después él, volvió a su vez, a golpear, pero se vuelve, una pelea así, muy ríspida, en este episodio, no empuje, le dice, el referee, viene abriendo con la derecha, ahora, Dennis Zeylan, no puede salir de esa zona, se queda estático, y ahí va, empujando, en una pelea, riñonuda, pero que ahora, le cobran, muchos menos dividendos, vuelve a separarlos, el oficial Bonet, bien, ahora marcando, sobre la zona hepática, a ver, otra vez, vuelve a intentarlo, Dennis Zeylan, bajó bien el codo, en la segunda ocasión, el mexicano, que es ahora, la hemorragia, Ricardo López, nada, es impresionante, muy copiosa, por las fosas masales, de Braulio Ávila, tal como lo mencionó, Eduardo Camarena, la altura, de la ciudad, de México, creo que, no le ha caído, nada a favor, a este, Denise Zeylan, que vaya, que ha resentido, más de dos mil metros, sobre el nivel de mar, situación, que tiene que aprovechar, el mexicano, que sigue sangrando, de las fosas masales, pero debe mover, la cintura, seguir tratando, de conectar, sus golpes curvos, ante este rival, que no, que no se dobla, pero, debe aprovechar, el mexicano, para poderse llevar, la contienda, entra, y se inhabilita, se mete, en una distancia, en la que es muy difícil, conectar, y tiene que, él mismo, que amarrar, y bueno, aquí en pisotón, y en el amarre, pues los dos, se ruedan, por la arena, y así, se está acabando, este que es, el cuarto episodio, le va a quedar, solamente uno, a esta contienda, Ricardo López Nava, atropellado, el cuarto round, se fue a la lona, y aquí tenemos, a José Luis Valiente, comentarista de toros, que de verdad, se molestó, por la manera, en que están, sucediendo las cosas, sobre el cuadrilátero, en esta pelea, que pactada, cinco episodios, se hizo larga, debemos, ver, que aproveche, la experiencia, de juegos, Panamericanos, Braulio Ávila, un hombre, que en la división, de los 54 kilogramos, peso gallo, siempre ha dado, buenas muestras, del boxeo mexicano, esperemos, salga adelante, en esta contienda, presionando, cerrando, fuente, dando el extra, cuando vemos, la repetición, de este cuarto episodio, ya se veía cansado, Denise Eilán, esta situación, la debe aprovechar, el mexicano, para este quinto, y último episodio, de esta pelea, en la serie mundial, de boxeo, cuando aquí, está todo listo, para que suene la campana, quinto y último round, Eduardo Camarena Reyes, aquí está, el último de la pelea, ahí va Braulio, a tratar de cerrar fuerte, aprovechando, su mejor fondo físico, para tratar, de vencer, a este duro peleador, de Dinamarca, Dennis Eilán, que representa, el equipo de Leipzig, de Alemania, ahí mueve la cintura, el boxeador, que representa, los teutones, tratando de perfilar, mejor sus golpes, hay una buena combinación, del mexicano, aunque se queda, en la guardia, el último derechazo, en la guardia, del peleador, europeo, ahí otra vez, los golpes, de Braulio, haciendo daño, y se cambia, a la guardia zurda, no sé, si con el afán, de relajarse, por el cansancio, de tirar tantos, izquierdazos, y ahora, abrir con derechazos, el peleador, europeo, o simplemente, para tratar, de destantear, a su adversario, como que no suena, muy lógico, cambiar de guardia, en el último round, Ricardo, yo creo que era, para lo otro, dosificar un poquito, el jab de izquierda, que es el golpe, que más ha tirado, el peleador, de Dinamarca, y rapidito, mejor vuelve, a la guardia natural, aquí el trabajo, del mexicano, Braulio Ávila, debe ser insistente, debe seguir hacia el frente, aprovechando todo momento, para disparar al cuerpo, al rostro, para que los jueces, sigan sumando, en esta contienda, donde debe llevárselo, el mexicano, tiene con que ganar, tiene mayor experiencia, tiene la condición, físico atlética, para salir adelante, frente a este, Denise Eiland, a partir, cambio la decoración, de la pelea, cambió la tónica, del combate, y aunque no ha sido brillante, la actuación, de Braulio Ávila, me parece, que está siendo, lo suficientemente, clara, la superioridad, del mexicano, para llevarse, la victoria, faltan unos segundos, nada más, para la conclusión, de este quinto episodio, tiene que estar, muy atento, Braulio, para evitar, algún cabezazo, para evitar, algún golpe, furtivo, de, Denise Eiland, que pueda terminar, la pelea, a favor del europeo, pero si, da la impresión, de que está ganando, la contienda, el peleador, de Tlaxcala, buena derecha, ahí lo cimbró, y parecía, que se iba, hacia atrás, cayendo, el peleador, que representa Alemania, dio toda la vuelta, ya con piernas, balbuceantes, ya no tan sólido, el boxeo, si se ve muy, muy cansado, el hombre, que representa, al equipo, de las Panteras, de Leipzig, Javier Zagún, si, yo creo que, ya hay una claridad, en cuanto a la superioridad, de Braulio, si acaso, en el primer episodio, el segundo, no lo fue así, pero, ahora si es, el dominador, arriba del cuadrilátero, ahí están, los golpes, despachándose, con la cuchara, más grande, de la noche, apurándose, a ensanchar, todavía más, esta ventaja, que ha podido tomar, a partir del tercer episodio, el mexicano, Braulio Ávila, el aplauso del público, aquí en el foro, Colanco, y en este momento, pues, a esperar, la decisión, de los jueces, nos adelantamos, para mandarle un abrazo, una felicitación, 65 años, de vida, cumple mañana, Rubén Olivares, el famoso, Púaz, así que, un abrazo, para Rubén, aquí a la distancia, pues, felicidades, claro, un gran homenaje, para este, gran peleador, ídolo mexicano, cuando aquí tenemos, la repetición, muy mermado, terminó, Denise Eilán, para finalizar, este quinto episodio, y me da la impresión, Eduardo, que, se va a llevar, la pelea, Braulio Ávila, porque hizo, hizo lo concerniente, desde el tercer episodio, para ganar puntos, para conectar mejor, a este, hombre, que únicamente, si va a la distancia, que vaya, vaya, que le afectó la altura, aquí de la Ciudad de México, nada fácil, más de dos mil metros, sobre el nivel de mar. Grande, el esfuerzo, del peleador, de Dinamarca, sí, pero, pero, insuficiente, se le terminó, el fondo físico, después del segundo round, Javier, y a partir del tercero, la pelea, tomó un rumbo, que, parece definitivo, los tres jueces, vieron ganadora, Braulio Ávila, bien merecido, dos de ellos, solamente un episodio, le concedieron al, al peutón, al danés, el primero, el primero, Javier, el primero, bien lo dijo Eduardo, que, fue un round, complicadísimo, para el mexicano, vamos a escuchar ahorita, ¿qué vieron los jueces? Señoras y señores, vamos a escuchar, de la serie mundial de boxeo, tenemos la decisión, de esta pelea, el vencedor, por decisión, unánime, Braulio Ávila, pues la victoria, se va para Tlaxcala, Javier, Braulio Ávila, a sangre y fuego, logra el triunfo, sí, con muchos arrestos, y sin dejar lugar a dudas, a la postre, Braulio Ávila, es, para México, el primer, combate de esta noche, todavía hay camino, que recorrer, así que Ricardo, la invitación, no se separen, porque todavía falta, un caminito, de cuatro combates más, bien para el equipo mexicano, con Braulio Ávila, para el equipo mexicano, y sin dejar lugar a dudas, y sin dejar lugar a dudas, ahora vamos a recibir, señoras y señores, esa linda chica, a la vez le... Gracias por ver el video.